Y quieren probar un poco, yo creo que quieren probar las fuerzas de Miguel. Van a probarle hoy, no cabe duda, de que saben que a medida que vayan pasando los días, Miguel se va a ir poniendo mejor y por lo tanto tienen que ir probando todos los días a ver si pueden pillarle un día fuera de juego. Atención porque deben quedar 12 y medio, Jaime, y lo nunca ha visto. La Maglia Rosa tirando. Moreno Argentín tirando, que tiene un auténtico cronómetro en la cabeza, hay que reconocer y hay que recordar que Oscar Peliccioli está a 1'13, por tanto en estos momentos Peliccioli sería Maglia Rosa. Moreno Argentín lo sabe, pone al pelotón en fila india detrás el ruso Eugenie Barsine con esa Maglia chiclamino, no parece la Maglia blanca de un hombre que podía ser importante hoy como es Francesco Casagrande, pero Moreno Argentín, el veneciano, el gran capitano de la Yewis Balan poniendo al pelotón en fila india, está fuerte Moreno. El líder no es el líder del equipo y ese es un dato también a tener en cuenta. En estos momentos defiende a la Maglia Rosa, pero él trabaja para otros hombres, incluso trabaja para Jembertín. En estos días se ha hablado mucho del tema de la Yewis, de quién será el que responda siempre a la llamada de... se acaba de quedar el hombre que podía arrebatarle, uno de los hombres que podía arrebatarle la Maglia Rosa. Se ha quedado, no, está muerto. Pero perdona Osvaldo, el tirón, lo decía José Luis López Ferrón, el tirón de Argentín es tremendo. Ha dejado solo a nueve hombres y en fila, ahí va Indurain y Montoya a duras penas y van diez ya. Sí, la verdad es que decía que el problema es saber quiénes son las cartas ocultas, porque el que sí va a obedecer siempre a Moreno Argentín es Eugín Bertín, el muchachito de 23 años, un joven muchacho que está dentro del ciclismo por primera vez viviéndolo de verdad y que siempre va a responder. El problema es saber si Urumov o Furlan, que no dan la cara, son los que luego van a atacar. Pero mira qué bien va Yanni Buño. Yanni Buño está también en las primeras posiciones, los hombres de la Lampre. Aparte también la figura de Miguel Indurain, vigilante Miguel Indurain. Veamos a Armand de las Cuevas, también en las primeras posiciones, Marco Giovanetti. Marco Giovanetti parece que ha entrado la temporada francamente bien, está en un buen momento. Topolillo aguanta también. Topolillo aguanta, tiene que defender su Maglia Verde, lo mismo que el campeón de Italia, que siempre está adelante aunque nunca culmina. Y vemos cómo ya están dándole órdenes, de cuál es la situación, de qué hay que hacer, de cómo hay que tirar, porque se está jugando este hombre, la Maglia Rosa, en el día de hoy. Oscar Peliccioli del Team Polky, en primera posición, demostrando que está subiendo francamente bien, con un buen ritmo. Esta ascensión a Campitelo Matese, pero la lucha se encuentra un poquito más atrás. La Maglia Rosa ejerciendo de líder, es Moreno Argentina, puesto el pelotón en fila india, y muy poquitos han podido aguantar. Hemos visto a Gianni Buño y no habíamos visto a Claudio Chiapucci. Y hay otro dato, Osvaldo, ahora que habla de ausencias Jaime. Nos ha preocupado no ver a Montoya tampoco ahí, ¿eh? Sí, sí, iba pegado, iba pegado a rueda de Miguel Indurain. Lo que pasa es que ha llevado unas gafas, Motoyita cada día nos sorprende, un día con un gorro, un día con las gafas, pero me da la impresión que con unas gafas casi de buceo, iba detrás de Miguel Indurain. Hablaba antes de Peliccioli, hablaba del Mercatone 1, no era del Mercatone 1, era del Gatorade, un hombre que estuvo en Gatorade, y que pasó, como bien decía, el equipo Polti. Ahí vemos un hombre, concretamente Pascal Richard, un hombre importante de la GBM cuando veíamos 10 kilómetros para la línea de meta en cabeza de carrera, Oscar Peliccioli, los grandes jugándose el giro. Busco a Jax. Jax. A los ataques de los hombres importantes, sobre todo de Moreno, Argentine. Ahí vemos también a Rodolfo Masi, ya se están quedando, y tienen la Maglia Rosa siempre en cabeza de carrera, y en tercera posición aparece ya Miguel Indurain. Miguel sigue la rueda de la Maglia Rosa, sigue un control, y curiosamente el que ahora le sigue es el propio James Bersin, pero me da la impresión de que la Maglia Rosa va a dejar de tirar. Tampoco le interesa a Miguel, ni siquiera a Gianni Buño, que va por la derecha y que sabe que tiene que defenderse el Moreno Argentine. Aquí se ve nuevamente como los italianos tienen que defenderse ellos mismos, porque entre ellos mismos se atacan. Y un hombre que ayer hablábamos que no estaba bien, Osvaldo, te decía que no va Montoya, lamentablemente. Ahí no va. Se ha quedado también Richard, se ha quedado Quiapucci, se está quedando José Luis, muchísima gente. Se está quedando mucha gente, y hoy lo que está claro es que el test, aparte de para Miguel, iba a ser para muchos corredores. Claro, claro. Estamos para todos, ¿no? Yo creo que un poco lo que pasó en la Vuelta a España el día de Sierra Nevada, que ya no se sabía. Esta es la selección buena la de hoy. Sí, aquí lo que pasa es que ya se sabía quién iba a ganar, ¿no? Porque era mucha la diferencia de Röminger. Pero bueno, podemos decir esa frase que se dice tanto, que no se sabe quién va a ganar, pero hoy va a quedar claro a lo mejor quién no va a poder ganar el giro. Jaime. Se pueden hacer estos tirones. El terreno es muy propicio. He visto atacar a Eugene Berzin y no me ha terminado de convencer. Lleva dos días haciendo lo mismo y juega un poco a la goma, a lanzarse hacia adelante, pero luego no mantener. Ese ritmo lo conocen muy bien los jóvenes, que a veces puede más el ímpetu que la fuerza. Da la impresión incluso que se había retirado. Ha dejado pasar. Jaime, es tan precioso este final, ¿eh? A nueve kilómetros. Ahí vuelve de nuevo. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez Eugene Berzin. Ahora sí que parece que coge la distancia. Saltos en la cabeza del pelotón. Cómo están tirando los hombres importantes de la carrera, buscando conseguir distancias. Osvaldo, llevabas toda la razón, ¿eh? Los tirones que está pegando Jaime son un poco sin sentido, ¿eh? Porque no consigue metro. Bueno, los tirones son este tipo de tirones que hacen los escaladores, que es donde verdaderamente hacen daño a las piernas. Ahí va otra vez. Ese levantarse, ese demagaje que hace que sufran los músculos y que las piernas se queden un poco aderrotadas. Está intentando romper la carrera, pero vemos muy bien a Miguel respondiendo hasta ahora. El que se puede quedar es el líder a este paso, ¿eh? Claro, claro. El que se quedaba era precisamente la maglia rosa. Observen a Eugenio Persine. Tres y cuatro ataques. Únicamente ha podido aguantar Marco Pantani. Ahí está también en Miguel Induraine. Estefano de la Santa me da la impresión del hombre del mapey que estaba a su lado. Armand de las Cuevas. Gianni Buño. El cacaíto. Hay dos teorías. Una, esta, la de los ataques continuos, hachazos. Perdona Osvaldo, se ha quedado el líder, ¿eh? Se ha quedado Moreno Argentín. Sí, claro. Se ha quedado porque ha hecho el trabajo para los demás. Hoy yo creo que ha hecho más o menos lo que tenía previsto trabajar él porque los demás, los suyos, pues estaban un tanto escondidos. Lo que pasa es que aquí, si os habéis dado cuenta, falta mucha gente de la Yewis. Y lo que nos damos cuenta es que va a perder la maglia rosa seguro, ¿eh? Yo creo que falta mucha gente de todos. Estamos viendo que ahora mismo quedan unos diez corredores solamente en la cabeza. Han destrozado la carrera. Han destrozado la carrera. Primero fue el propio Moreno Argentín el que puso un ritmo infernal. No sabemos si para trabajar al bueno de Gianni Bersin da esa impresión porque Bersin ha lanzado tres o cuatro ataques. Mientras vemos a la realización italiana quedándose con Máximo Podenzana, el campeón tricolor, el líder del equipo Navigare. Y a la maglia rosa que está perdiendo elementos. La batalla está por delante. Esta es una carrera de eliminación. Consiste en ir día a día eliminando rivales. Estar siempre con los primeros. Hoy se van unos, mañana se van otros. Y Miguel con una posición pues más bien forzada porque cuando él abre tanto la boca no va excesivamente cómodo. Pero va, va a su ritmo, él marca el ritmo y los demás ya pueden tirar a lo colombiano o a lo italiano o como ha hecho Bersin. Él sabe que mira, está contando a los que lleva por detrás. Va haciendo su propia carrera. No, no, yo creo que estaba buscando a Moreno Argentin, ¿eh? Jaime, ¿querías apuntar algo? Sí, quería apuntar cómo el año pasado, si recordáis, en el Tour de Francia, las últimas etapas, cómo se le achacaba a los contrincantes de Miguel Indurain que le ponían un ritmo y no le atacaban. Sí, precisamente es la labor que ha estado haciendo ahí Bersin, que me imagino que un hombre que estará disfrutando hasta cierto punto, porque es una forma de correr suya, es Federico Martín Mamontes, que era su típico característico de la forma de subir, ¿no? Yo creo que se ha dado cuenta Indurain que no va al líder y va a poner un ritmo fuerte porque si se paran, Argentin podría volver a enlazar. Lógicamente. No, yo decía que creo que más bien que Miguel lo que está ahora es intentando marcar un ritmo, un ritmo en el que él, no voy a decir que va cómodo, porque yo creo que ahora a estas alturas nadie puede ir cómodo a la bicicleta, pero bueno, es un ritmo que a él le interesa que vaya a ser ritmo, mientras mantenga un ritmo que es un poquito fuerte va a intentar que no le ataquen y más que preocuparse de Argentin, yo creo que se va a preocupar de que justamente no le ataquen los demás corredores que lleva ahí con él. Mientras tanto, Oscar Peliccioli busca la victoria de tapa, el hombre del equipo, Polti mantiene una ligera diferencia, el pelotón, el pequeñísimo, mejor dicho, el grupeto en el que se encuentra tirando de él, Miguel Indurain. Ahí tenemos los hombres. Mmm, Magno. Oscar Peliccioli buscando momentos, ya está realmente cansado, pero el ritmo es bastante interesante el que está metiendo Oscar Peliccioli. Sí, la verdad es que es un corredor que no ha hecho nada absolutamente en lo que lleva de profesional desde el año 90 y hoy tiene una gran oportunidad, no cabe duda de que soñar con la maglia rosa a un hombre que teóricamente no ha conseguido nada más que un solo triunfo en cinco años, pues es lo más destacado. Y vemos cómo Miguel ha marcado un ritmo. Este ritmo es mucho más interesante que el que podía hacer Eugene Bersin de atacar, 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 porque es mejor la continuidad que esos latigazos que al final terminan, como hemos visto en nada, y perjudicándote a la larga. Lo que pasa es que cada uno hace lo que puede, ese es el ritmo que le conviene a Miguel Indurain, sin embargo los achatos no le van bien al ciclista Navarro, vemos cómo no puede. Se le atraganta la subida a la maglia rosa, no puede Moreno Argentín, con la subida Campitello Matese, 204 kilómetros, punto final. Eran 30 kilómetros de subida, observen que no era excesivamente dura, pero cómo lo están pagando los ciclistas. El ritmo es el que termina haciendo sufrir a los corredores. Cuando se mantiene un ritmo muy muy fuerte, luego las consecuencias se pagan de esta forma. Y estamos viendo que aquí hay que ponerla, y por eso hablábamos al principio de la transmisión de Gianni Buño, y si Gianni Buño puede, Gianni Buño va a atacar. Aunque llevando un hombre delante, su obligación es la de ir ahí, tranquilo, para que no se acorte la diferencia y sea su compañero el líder. Ha dejado Miguel Induray en las primeras posiciones, como diciendo, bueno, intentar tirar vosotros, Gianni Buño es el que está en primera posición, muy tranquilo. Gianni Buño se encuentra muchísimo mejor que en años anteriores, dispuesto a dar la batalla final, Gianni Buño. En este Giro de Italia, Marco Pantani, nombre de la carrera, Gianni Stassoni, se hunde el diablo, se hunde Chiapucci. No puede que Chiapucci se quiera el ritmo de los mejores, Eugenie Bersin, se confirma como una de las grandes alternativas, aunque veíamos también a la maquia blanca, a Francesco Casagrande. Y está en Casagrande, está de las cuevas, está Miguel y está Buño, están todos los primeros de la general, menos el líder. Están prácticamente los hombres más fuertes, los que han soportado, y esta situación de Gianni Buño también vamos a apuntarla con los números. Y es que está a solo 7 segundos, estaba a solo 7 segundos de Moreno Argentin, luego pase lo que pase, parece que la Polti tiene todas las cartas en su mano para ser el gran triunfador. Aunque veremos si Eugenie Bersin sigue atacando de la forma que lo ha hecho, porque habrá tenido ahora un poquitín de tiempo de recuperar. Veamos que se producía un salto nuevamente, la magia rosa, Moreno Argentin con dificultades, daba la impresión de que había un salto. También estaba Estefano de la Santa, el hombre de la MAPEI, en ese grupo, y buscando la toma aérea, la diferencia con Moreno Argentin. Sí, está prácticamente destrozado, imagínense que de 150 corredores, en estos momentos está totalmente desperdigado. Habrá un gran grupo por detrás con la grupeta de los sprinters, pero la carrera está destrozada de principio a fin, cuando vemos al hombre que intenta alcanzar la magia rosa. Seis kilómetros para la llegada, para el hombre que va en cabeza, y atención porque hombres que se están descolgando. Por la vista aérea veíamos, Ugrumov está a casi un minuto de Indurain, y Quiapucci a uno y medio, y el líder Moreno Argentin ha perdido ya más de 40 segundos. Por tanto, tres corredores Ugrumov, Argentin y Quiapucci, que pueden decir adiós al giro hoy. Además, como decía antes José Luis López Arrón, cuando un corredor está mal, pues hay otros que están fatal, y yo digo siempre que si Miguel Indurain, que es el número uno, está mal, los demás tienen que estar tal y como se ha visto, absolutamente destrozados. Estamos asistiendo también a otra cosa, y es que estamos viendo cómo hay corredores ahí, que a lo mejor no se contaba con ellos para la general, y sin embargo están aguantando en ese grupo de cabeza. Armando las pruebas. Estamos, por lo tanto, asistiendo a lo que va a ser un poco lo que comentaba antes del giro, va a haber etapas en las que va a ser un poco de eliminación, y hoy a lo mejor estamos asistiendo cómo el mismo Quiapucci está perdiendo un minuto y medio, puede perder dos o tres minutos en la meta, y habrá otro día en el que esté con los primeros, y hay otros corredores que pierdan también tiempo, por lo tanto, al final, lo que está claro es que el que vaya a ser más regular va a ser el que se va a llevar el gato al agua. Pues la última referencia de Óscar Pelicholi con respecto a Claudio Quiapucci es que está a tres minutos, el diablo sufriendo en la subida de Campitello Matese, Óscar Pelicholi, cabeza de carrera, y aquí se están jugando las bazas los hombres importantes. Y además va mal Osvaldo. Decían los propios italianos que Claudio no es el mismo de años anteriores, sí el guerrero y el hombre que luchará en otras jornadas, pero que no ha conseguido este año un buen ritmo y estar a la altura de la competición que va a afrontar y que está afrontando con amargura en la jornada de hoy. Ahí tiene precisamente esa referencia que les comentábamos hace unos instantes, Óscar Pelicholi le está metiendo tres minutos a Claudio Quiapucci, pero la carrera se está produciendo en ese grupeto en el que está Miguel Induray, en el que está Estefano de la Santa, en el que está Eugène Bersin, en el que está Armand de las Cuevas. El propio Moreno Argentín trabaja e intenta salir adelante. Otro ataque de Eugène Bersin, otro ataque de Eugène Bersin, está haciendo todo lo que puede, es la manera, hay que atacar, ese es el estilo de Eugène Bersin, la única manera de hacer daño a Miguel Induray y lo está intentando todo el ruso de la Yewis. Atención porque esto es un detalle también muy a tener en cuenta, Eugène Bersin ya se transforma en el hombre fuerte de la Yewis y se define muy bien la postura de todo el equipo. Eso es importante para Miguel Induray, vemos que ha cogido, ha cogido, ha cogido unos metros Eugène Bersin, se lanza Eugène Bersin y tiene que coger segundos con respecto, sobre todo a Miguel Induray, y también vemos que efectivamente las rampas más duras de Campitelo Matese, Eugène Bersin, ha conseguido una distancia, un centenar de metros aproximadamente con respecto a Miguel Induray. Lo que habrá que sopesar mucho es si este tirón mantiene luego el ritmo, porque como en el boxeo se pueden lanzar durante un minuto muchos golpes, pero luego hay que respirar. Veremos si luego respira y cuando respira si tiene fuerza para seguir o si da opción a los que mantienen el ritmo que marca Miguel Induray. Ahí veíamos a la Maglia Rosa. Creo que la repetición ahora, la repetición del último salto. Creo que es el último momento, el último ataque de Bersin, el que le ha valido para marcharse, al menos es una repetición, me imagino que será el salto, cuando nos lo están ofreciendo con tanto detalle, lo que está claro que ha abierto hueco Bersin y es un hombre peligroso. Ahí va el salto. Era precisamente en esos kilómetros que hablábamos antes, a falta de 5 kilómetros, la rampa más dura. Sin duda es la rampa más dura de toda esta sección, o sea, lo conocen perfectamente y por ello ha esperado ahí. El problema es saber si ahora el ritmo lo mantiene. Ahí está Eugenio Bersin sufriendo en la bicicleta el ruso de Bibur. El líder en estos momentos, claro, cuando vemos que no. Vemos que parece que Miguel Indurain, el jefe, está metiendo la primera, buscando acortar distancias con Eugenio Bersin. Miquel Ecopolilo parece que podía ceder perfecta ahora y preciosa esa toma del sufrimiento de Eugenio Bersin, buscando a Óscar Pelicholi, pero sobre todo en distanciar a Miguel Indurain. Es un hombre muy joven en este segundo año de profesional. Bueno, la realidad es que tercer año, porque estuvo también durante media temporada compitiendo en el campo profesional antes de incorporarse al ciclismo italiano, pero está sufriendo. Lo mismo que vemos al hombre Pelichioni, que también está pagando las consecuencias de un gran trabajo. Están dándole ánimos, están diciéndoles que tiene que tirar, porque la lucha de la Polti por la Maglia Rosa es lo más importante en estos momentos y sobre todo la continuidad, la continuidad en el trabajo de Miguel Indurain. Óscar Pelicholi, cabeza de carrera en la cuarta etapa del Giro de Italia. Ha atacado Eugenio Bersin, parecía que ha abierto hueco, pero la última información que tenemos es que poco a poco Miguel Indurain está llegando, acercándose a Eugenio Bersin. ...de ascensión, ahí vemos a Eugenio Bersin, que parece que continúa manteniendo una distancia. Vamos a ver si podemos observar visualmente la distancia que mantiene Eugenio Bersin con el grupeto del que tira Miguel Indurain. Bersin está poniendo también de su parte la responsabilidad que le ha tocado vivir, porque él es el que tiene que defender ahora a la Maglia Rosa, que ha perdido Moreno Argentini. Y por lo tanto, es muy elogiable la actitud de este joven corredor, que dentro de una gran formación cargada de estrellas, él es el que ahora tiene que iluminar a los italianos. Ese es Vladimir Belli, otro de los hombres importantes del Alhampre, que no sabemos si ha saltado también del grupo en el que se está jugando la carrera. Sí, era del grupo de Indurain, sí. Vemos al grupo de Indurain, vemos que carga también con la responsabilidad, y sobre todo a un Gianni Buño, que está francamente bien. Da gusto ver a Gianni Buño moverse sobre la bicicleta, y hoy está haciendo un buen juego de equipo, ¿no es verdad, José Luis? La labor de él es muy sencilla, tienen que llevarlo porque por delante lleva un hombre. Bueno, él está ahí aguantando en el grupo de los favoritos, lleva un compañero por delante, por lo tanto, no creo yo que vaya a atacar, a no ser que luego lo intente cuando falten ya un par de kilómetros, y él está con fuerza y quiera ya sacar tiempo sobre Miguel, una vez que vea que no corre peligro la etapa que yo creo que va a ganar su compañero, porque aunque quedan cuatro kilómetros para meta, pero de ascensión quedan tres, pues el último kilómetro, ya hemos dicho que es prácticamente llano, con lo cual será muy difícil que en ese último kilómetro le puedan arrebatar la ventaja que lleva. Y además hablábamos de que Pietro Grumov no era el hombre de otros años, es muy fácil competir cuando se tiene ventaja, y en esta ocasión hemos visto junto a Moreno Argentín, con Pietro Grumov, que también sufrió una caída, que también tuvo una clavícula rota y perdió fuerza, pero no está a la altura de otros años. Esta es la cabeza de la carrera, es Oscar Pellicholi haciendo una extensión realmente importante, sería aguantado, ha sufrido en unos momentos, pero busca la victoria aquí en la cima de Campitelo Matese, también por delante, por detrás de Oscar Pellicholi, pero por delante de Miguel Indurain y de Gianni Buño, Eugenio Bersin lo ha intentado prácticamente en cinco o seis ocasiones, y al final ha logrado abrir hueco. Da la sensación, viendo las imágenes, que la carrera se va a decidir mucho más de lo que todos esperaban, que van a quedar tan solo, en principio, tres hombres importantes, ahora mismo por la lucha, que es el joven Eugene Bertin, que está trabajando en exceso, me da la impresión, y por otro lado, ese marcaje entre Buño y Indurain, que va a dar muchísimo, muchísimo que hablar. La victoria se está jugando en esta cuarta etapa, Oscar Pellicholi, en primera posición, está logrando mantener las diferencias, Moreno Argentin no puede aguantar, tampoco el Diablo Chiapucci, pero sí que hay, y están aguantando hombres importantes, como Miguel Indurain y como Gianni Buño, sin embargo, Eugenio Bersin parece convertirse... Está muy cerca, Jaime. En la alternativa, vamos a ver si Eugenio Bersin... 25 segundos. 25 segundos del primero, de Pellicholi a Bersin, ¿eh? Efectivamente, Eugenio Bersin da la impresión de que está él andando muy rápido, que Pellicholi está acusando el esfuerzo de la subida. Tiene que acusarlo, porque ha trabajado de salida, no olvidemos que arrancó en la base de la subida a Campitello Matesi, por lo tanto, ese esfuerzo se paga, y por otro lado, no olvidemos que Eugenio Bersin es un gran contrarrelojista, y los grandes contrarrelojistas son hombres de fuerza, y hemos dicho desde que hemos llegado a Campitello que esta es una subida en la que las piernas, el corazón y la fuerza ha de imponerse. Por eso triunfó Inol, por eso triunfó Alberto Fernández en esta estación de invierno italiana. Y un dato importante, el hombre que tenemos en imagen, Pellicholi, está a 1 minuto 13 de Argentin, que ya no va a ser líder, mientras que Eugenio Bersin está únicamente a 9 segundos de su compañero, lo que quiere decir que ahora virtual líder es Eugenio Bersin. Efectivamente, Eugenio Bersin, ahí lo vemos, a poca distancia de Óscar y Pellicholi, son quizás unos 200 metros lo que puede haber entre Bersin y Pellicholi. Las cámaras están recreando con los dos italianos, bueno, con un hombre ruso que defiende los colores de la potente escuadra italiana, y con el Óscar Pellicholi que nació en Berdelino, en Bérgamo, como este joven de 24 años, que parece que quiere, pero la lucha entre los dos va a ser apasionante, y veremos qué ritmo marca por detrás Miguel Indurain, que es el que lleva el peso de toda la marcha. Como vemos, Miguel va al frente, Miguel es el que marca el control, y Miguel está junto a su amigo, porque no olvidemos que tanto Gianni Buño como Miguel Indurain son íntimos amigos, se llevan francamente bien, y sobre todo se respetan. Da la impresión de que Miguel Indurain y Gianni Buño están colaborando, porque si bien Gianni Buño tiene... Es que ha cambiado el panorama. Claro, es que tiene un hombre por delante para ganar la etapa, pero tampoco puede dejar a Bersin que se vaya. Ese es uno de los detalles que Miguel le ha debido contar, pero están pasando los coches, y vemos cómo también Gianni Buño carga ahora con la responsabilidad. Veremos que los hombres que marchan por detrás luego podrán adelantarlos, porque van siempre a rueda, y son corredores que también se encuentran en un gran momento de forma, como de la Santa, que durante todo el año ha estado francamente bien, incluso cuando comenzó en Andalucía. Hay 30 segundos de diferencia, 30 segundos de diferencia entre Pelliccioli y Gianni Bersin, y 1'10 con respecto a Miguel Indurain, por tanto Bersin a Miguel Indurain aproximadamente unos 40 segundos. Estamos viendo a Oscar Pelliccioli, que parece muy, muy dispuesto a ganar hoy. Tiene todo a favor, y en estos momentos ya vienen esas rampas, que como comentaba José Luis López Cerrón, ya no son tan duras, ya son más suaves, más luego la bajada final, en la cual con 15 segundos vale para ganar sobre cualquier rival, que te persiga por muy fuerte, o por muy rodador como Jim Bersin. 30 segundos desde estos momentos, y en esta zona es prácticamente decisivo para que este hombre consiga la victoria, no la maglia rosa. Sobre todo porque estamos viendo que dentro de lo que cabe, Oscar Pelliccioli está marchando bastante bien, dándolo lógicamente absolutamente todo, sabe que tiene la victoria aquí, muy cerquita en Campitello, matése una etapa importante, esta cuarta del Giro de Italia, y Oscar Pelliccioli está volcándose encima de la bici, dándolo todo, porque sabe que tiene detrás también a Eugeni Bersin, 30 segundos lógicamente, da la impresión de que pueden ser suficientes, teniendo en cuenta este ritmo. Sí, el ritmo, y sobre todo el terreno en el que nos encontramos, por mucho que veamos en el cansancio en este hombre, ahora ya impera sobre todo el entusiasmo y la ilusión, en llegar a una meta como esta, en la cual un ciclista hace historia, pesa mucho, da alas como se suele decir casi siempre, y este chico que está a 1'13", pues tiene la gran oportunidad de su vida, de conseguir el triunfo más importante. Oscar Pelliccioli lanzado en pos de la victoria, en esta cuarta etapa del Giro, vamos a ver, daba la impresión de que al fondo había aparecido la figura de Eugeni Bersin, no, lo hemos podido ver, eran 30 segundos, la última referencia que teníamos de este hombre con respecto al ruso de la Chewis. Y el director general del Giro de Italia, Carmine Castellano utiliza la vieja teoría de Torriani, hay que colocarse siempre detrás del hombre que va a ganar, y le sigue muy de cerca, el coche oficial persigue a Pelliccioli, y tiene en estos momentos muchas bazas a su favor para el triunfo, y el público está a su lado. Otro dato preocupante, nos hablaban de 1'30 de Pelliccioli con Indurain, nos hablaban de 30 segundos de Bersin a Pelliccioli, con lo cual Bersin le está metiendo 1'00 a Indurain y a Buño. Bueno, pero son circunstancias que tienen que darse, porque no se puede estar todos los días. No, pero tampoco Eugín Bersin va a aguantar, no creo, José Luis me desmentirá, yo creo que a un muchacho como Eugín Bersin le va a costar muchísimo trabajo llegar al final con este ritmo, digo al final, a la última semana. Bueno, es un poco incógnita, pero te quiero recordar que también había mucha gente que pensaba que Zarravet ya no iba a poder aguantar en el segundo puesto en la Vuelta a España y también aguantó. Este año Bersin ha hecho buenas carreras, es un gran contrarrelojista también, lo demostró en el criterio internacional que ganó la contrarreloj que había y por lo tanto... Últimas referencias, últimas referencias, 12 segundos, 12 segundos, a 12 segundos está Bersin, ahí lo tienen, ahí lo tienen, a punto de comerle. Ahí va, ahí va, sí. Eugín Bersin a Óscar Pelliccioli, atención, 55 segundos. Sí, sí. 55 segundos, que es lo que nos interesa fundamentalmente, por tanto prácticamente también el grupo de atrás con Indurán y Buño están metiendo caña y acortando las distancias menos de un minuto con respecto a este hombre, a Eugín Bersin, la carrera en el momento, cumbre el último kilómetro. En breves momentos... ...cómo puede Eugín Bersin, Bersin lo ha visto, esto le ha dado alas a Eugín Bersin, vamos a ver si le puede cazar. Además, va prácticamente como un perro de caza en esta situación, le ha visto, le va a seguir y va a intentar sorprenderlo y además está físicamente más fuerte, le va a pegar una pasada auténticamente sensacional y como no intente coger la rueda. Eugín Bersin ha cazado a Óscar Pelliccioli, ahora Pelliccioli se tira la rueda diciendo bueno, vamos a ver si por lo menos puedo ganar en la etapa porque Eugín Bersin lógicamente ha hecho un esfuerzo increíble ya están ya están en este llano y descenso que conduce aquí a la línea de meta en Campitelo Matese. Estos dos hombres ahora van a jugarse simplemente la etapa. Hubiese dado tiempo en otro momento para pensar en que uno va a ser Maglia Rosa y el otro va a ganar por la jornada pero en este caso no es así. Y vemos ahí a Buño tirando del grupo y a Miguel controlando la situación con los favoritos pero la lucha está entre los hombres de cabeza. Ahí está Eugenio Bersin y Oscar Pelliccioli mirando para atrás tiene que tirar más Eugenio Bersin está buscando únicamente la victoria de etapa Eugenio Bersin no hace más que mirar a Oscar Pelliccioli este le tiene la rueda comienza el ataque de Eugenio Bersin se tira también el ataque de Oscar Pelliccioli parte más fuerte Bersin vamos a ver Eugenio Bersin ganó Eugenio Bersin el sprint ha sido decisivo y como hemos podido ver tenía más fuerza vamos a ver ahora el tiempo porque el tiempo es decisivo controlar lo que sucede hoy en este en esta estación invernal ahí vemos la llegada de Vladimir Bely y todavía no vemos que asoman los hombres importantes ahí aparecen ahí aparecen los hombres importantes de la carrera Gianni Buño Miguel Indurain Stefano de la Santa Giovenetti que ha enlazado con los hombres importantes y vamos a ver la distancia que puede meter Eugenio Bersin a estos hombres hay que controlar la rueda porque ya hemos visto que hay hasta problemas cuando se pierde se pierde el grupo han entrado todos exactamente en el mismo tiempo a 42 segundos no, 47 47 Hemos pedido 42 47 47 47 47 sí y hay que sumarle la 47 y 12 hay bonificación hoy también sí, sí todas las etapas de bonificación 59 casi un minuto casi un minuto sí habrá que esperar lógicamente a los tiempos oficiales pero así rapidísimamente 47 más 12 son 59 y vemos a Coppolillo que está haciendo un giro francamente sensacional muy bien Michele Coppolillo de la Navigare pero así están las cosas vencedor de la cuarta etapa del giro de Italia el ruso líder indiscutible a partir de ahora será la rueda vigilar Eugenio Bersin Miguel Indurain ha entrado a 47 segundos con el grupo importante con donde estaba Gianni Buño y ahí vemos la maglia rosa el tiempo que cede atención porque este también es un detalle decía José Luis López Cerrón que en este tipo de etapas siempre se sabe quién no va a ganar pero esta jornada no ha terminado quedan muchos hombres importantes por detrás y serán noticia cada vez que cruce la línea blanca de la meta todavía no llega Moreno Argentin vamos a ver las distancias sobre todo importantes con el podium del año pasado con Claudio Chiapucci con Piot Ugrumov ahí está Argentin que va a perder muchísimo tiempo además de la maglia rosa ya con seguridad recuerden solo 9 segundos le separaban de Eugenio Bersin su compañero de equipo en la general ha perdido ya 2 y medio más los 12 de bonificación va a perder casi 3 minutos con el ganador con Bersin con lo cual la maglia rosa pasará precisamente a su compañero de equipo a Eugenio Bersin un hombre que todavía está en la clasificación de menores de 25 años que ganó esa clasificación el pasado año en el giro y que la está ganando este año además de ganar la regularidad la verdad es que Bersin 2.51 ese es el tiempo vamos a dar un pequeño respiro a nuestros compañeros nos lo damos también nosotros está a punto de llegar Miguel Induraina a nuestro puesto de comentaristas hacemos una pausa para publicidad y estamos de nuevo con el giro de Italia cuarta etapa este hombre ha ganado Gini Bersin que es el nuevo líder nueva maglia rosa Osvaldo Jaime cuando queráis un segundo un segundo si Osvaldo aquí estamos en Campitelo Matese Osvaldo tenemos ya más tiempos ¿no? bueno la verdad es que para apuntar lo que decíamos que la jornada había sido francamente dura y que no se terminaba con el triunfo de Bersin pues datos para tener en cuenta Álvaro Mejía el mexicano ha entrado a 2'59 Pietro Urumov el gran rival perdón el colombiano Pietro Urumov el gran rival de Miguel Indurain el año pasado a 3'31 Cubino ha entrado a 4'43 y atención Claudio Kiapucci con Pulnikov han entrado a 4'55 casi 5 minutos ha perdido el diablo en la jornada de hoy bien compañeros está junto a vosotros Indurain o esperamos unos instantes esperamos unos instantes muy bien muy bien aquí a marcar las diferencias era el primer test y ahí se ha visto quién está fuerte y quién no en este giro de Italia ¿qué conclusiones ha sacado? pues aquí hay gente que está muy fuerte en el caso de Bersin de Lely y no sé luego pues Buño también está bastante bien y bueno luego estamos un grupo ahí que nos defendemos o sea ¿Miguel Indurain también o no? yo ahí me he defendido me dejan todos los ataques y todo pero pienso que es normal luego a mí también me interesa pues que se vaya un hombre como Bersin pues siempre es peligroso pero yo por detrás pongo mi ritmo que me gusta mi suminio mismo a mí ataques como ha empezado Bersin pues no me gusta me sofoco porque los 80 kilos para arriba pues me cuesta y luego si me dejan subir a un ritmo pues yo prefiero y así caminando, caminando hasta arriba ¿Os escucha Miguel? Rápidamente vamos a seguir dialogando con Miguel Indurain ¿Conocéis ya exactamente cómo ha quedado la general? Miguel, buenas tardes Buenas tardes Sí, la conozco más o menos creo que estoy a un minuto cinco segundos A unos cinco de Bersin en la quinta posición efectivamente Sí el problema no es lo que te ha sacado sino luego las bonificaciones que hay que pues cada etapa sube bastante encima si la coge el que va al líder pues mucho más todavía ¿Es preocupante este minuto que has perdido con Bersin? No, hombre preocupante siempre es porque Bersin está andando muy fuerte pero todavía quedan muchas etapas y para mí mejor que un hombre como él y un equipo como el J. Wish Como en el orientín lo ha estado jugando un poco porque yo creo que no tenía mucha confianza siempre he intentado meter a hombres adelante o Bersin o Grumov y ahora yo creo que con Bersin y con ese minuto cinco pienso que lo tenerán mucho más claro Teóricamente de aquí al domingo tranquilidad no porque no hay en este giro tranquilidad pero el domingo puede ser una etapa clave para que limes ese minuto y te puedas poner incluso líder ¿No Miguel? Si va todo bien Hombre, mucho será un minuto con Bersin que está andando muy fuerte y encima es un gran especialista en contra del O pues es mucho pero sí este ha sido un test importante se ha visto que gente puede optar de cara al giro y luego el día de la contra del O es otro test importante para ver quién se defiende en contra del O y a marcar pues más diferencias Tú decías según como esté lucharé o no por el giro según como estás ahora mismo vas a luchar por el giro ¿No? Sí, estoy luchando ahí estoy defendiendo la gente bien lo que pasa es que esto no tiene que ver nada con las etapas que quedan la última semana aquellas sí que son montañas de verdad Finalizamos ya con Miguel aquí tienes a uno de tus directores de tus cuatro directores y a un ex ciclista Jaime Huelamo y José Luis López Ferron ¿Alguna cosa José Luis para tu ciclista? Bueno, yo creo que darle la enhorabuena todo el mundo hablaba del examen de hoy y creo que hoy ha pasado gracias por ver el video